bienvenidos a cocinando con may hoy les traigo una deliciosa pasta casera es una receta muy fácil de hacer es hacer la pasta desde cero no es compra de paquete y es una receta muy muy fácil y deliciosa de preparar los ingredientes estarán ahora aquí en pantalla pueden apoyar el vídeo y anotarlos bueno empezamos a hacer la casta la pasta para la pasta casera yo y mi equisofrenia bueno seguimos añadimos en gramos de harina en un bol y vamos a añadir un huevo por cada 100 gramos de harina es un huevo entonces ustedes ya ahí van contando si en su casa son cinco personas pues cada persona se come 100 gramos de pasta más o menos entonces por cada 100 gramos de pasta un huevo un chorrito de aceite y una pizca de sal esto lo que vamos a hacer es como una forma de masa vamos a mezclarlo todo muy bien hasta que todos los ingredientes se incorporen y cuando vean que ya hay una masa más o menos así de este de esta manera vamos a añadir a un mesón y vamos a empezar a amasar yo prefiero amasar en un mesón más fácil que en un bol pero es para ensuciar menos vamos a ir amasando poco a poco hasta que todos los ingredientes se nos vayan integrando y poco a poco van teniendo una especie de bolita cuando ya veamos que no tengamos harina en la mesa lo que vamos a hacer es tapar esta bola vamos a hacer que esta masa tenga forma de círculo y lo vamos a dejar reposar un media horita más o menos 35 minutos depende tiene que ser tapada porque si no se nos va a hacer una costra y bueno luego de esto lo que vamos a hacer es adobar la pechuga como lado yo yo lado de esta manera vamos a añadir un poquito de aceite a pechuga vamos a añadir papírica dulce y vamos a añadir unas unas cuantas hierbas finas bueno yo compré un tarrito donde vienen varias hierbas entonces no sabría decirle cuáles son bueno esto lo vamos a dejar acá adobar unos 35 minutos más o depende de cuánto se demora estoy cortando la cebolla y el champiñón y mientras que hacemos la salsa y lo vamos a dejar acá en el bol tapaita en la nevera o la pueden dejar ahí afuera vamos a cortar cebolla en brunoise un corte muy fino pero el champiñón no lo voy a cortar de esa manera lo voy a cortar menos fino lo voy a cortar de esta manera lo quería cortar en láminas pero se me vería muy muy feo en la pasta entonces no quería bueno cuando ya la masa de la pasta haya reposado lo que vamos a hacer es estirarla muy muy bien que quede muy delgadita en mi caso lo voy a hacer a mano es más fácil en máquina pero como no tenía la máquina entonces lo voy a hacer a mano la idea es que quede una masa muy muy delgada y doblarla en forma de libro tiene que quedar un poquito rectangular y es lo que vamos a tratar ahora pues es lo que no estoy haciendo me está quedando redondo pero poco a poco lo vamos cuadrando bueno cuando ya lo tengamos aquí de esta manera lo que vamos a hacer es doblarla así como un libro o como una sábana y lo vamos a cortar de esta manera para hacer nuestra pasta yo lo estoy cortando de esta manera del tamaño que ustedes deseen y vamos a hacer una especie de nido de pájaro añadiendo le un poquito de harina bueno de esto lo dejamos acá y en un sartén lo que vamos a hacer es pochar la cebolla sofreído hasta que nos quede blandita pero antes de eso vamos a hacer la pechuga para que nos quede ese sabor que suelta la pechuga a nuestra cebolla y nuestro chapiñón lo vamos a dorar a fuego medio que no se nos arrebate porque se nos queda la pechuga cruda por dentro lo que queremos con esto es que nos quede jugosa que los jugos queden por dentro le damos la vuelta y solamente va a ser vuelta y vuelta y sin estriparlo para que no se nos salgan los jugos de la pechuga tienen que tener paciencia porque si no se les puede quedar cruda después de un tiempo vamos a añadir ya la cebolla en brunúas y vamos a esperar que se nos ponga transparente que nos esté bien la cebolla vamos a mezclar todo muy bien y vamos a añadir luego el champiñón después de que nuestra cebolla ya esté pochada el champiñón si se pocha más rápido entonces bueno luego vamos a añadir un poquito de brandy en mi caso ustedes pueden añadir vino o cualquier especie de alcohol y luego de mi caso lo flambeé vamos a mezclar todo y que se evapore muy bien todo el alcohol muy importante porque si no nos va a quedar ácido o amargo nuestra salsa tenemos que tener paciencia y que se nos evapore muy bien el alcohol y esto ahorita ya que el alcohol se nos evapora muy bien vamos a añadir el queso crema yo sólo voy a añadir 150 gramos de queso crema pueden añadir más si quieren que sepa más si quieren otro tipo de queso crema pueden también usar este queso azul pueden utilizar lo que ustedes deseen depende del sabor que ustedes quieran vamos a añadirle los 250 gramos de nata y esto lo vamos a dejar hervir durante unos 20 minutos 10 minutos depende para que nos reduzca un poco vamos a hacer la pasta y listo añadimos la pasta en la crema y esto sería todo así que nos vemos en el próximo vídeo chao aquí los dejo con esta presentación de este plato chau